Grábanme eso para que les pongan... ¿Cómo que dice? Hable de mí... Esto es para los que me tiran... Hablen de mí... Crítiqueme... Y digan de mí lo que quieran... Háblenme, critíquenme y digan de mí lo que quieran He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Y como quieras hablar Háblenme, critíquenme Que digan de mí lo que quieran decir Háblenme, critíquenme Que digan de mí lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mí Es tanta la vaina que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a eso No, 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 ya sé de dónde vengo A dónde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla mal de mí Por eso no me importa si alguien habla mal Hablen de mí, critíquenme Hablen de mí, critíquenme Que digan de mí Licenciado Nino Hablen de mí, critíquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablarán de Dios, el más perfecto de este mundo Hablarán de Dios, el más perfecto de este mundo Ay, ¿qué será de mí? Que solo he sido un vagabundo ¿Qué será de mí? Que solo he sido un vagabundo Hablen de mí, critíquenme Critíquenme Que digan de mí Y digan de mí Hablen de mí, critíquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme Y digan de mí lo que quieran Ah, que tú no vives Ah, que tú no vives Que yo vivo la vida A la buena y Dios Que yo vivo la vida A la buena y Dios Hablen de mí, critíquenme Y que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critíquenme Porque a mí no me importa esa vareja Ah, que tú no vives Que se mueran todos los habladores Ococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococlococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ